Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les traigo otra mascarilla natural para nuestra melena. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, la verdad es que creo que el vídeo es bastante apropiado para esta época que estamos en nuestras casitas, ¿verdad? Y bueno, llega un punto en que ya la gente no sabe qué hacer, entonces bueno, vamos a dedicarnos a cosas que nos aporten. Por ejemplo, hacerse una mascarilla tanto facial, que les voy a dejar por aquí arriba una que subí la semana pasada y obviamente también vamos a hacernos una mascarilla para nuestros cabellos. Estas cositas que dejamos para algún día, algún día, pues ahora mismo tenemos tiempo y bueno, vamos a hacerla. Entonces en el día de hoy, como les digo, vengo a presentarles una mascarilla natural. Esta mascarilla es solamente de dos productos. ¿Y estos cuáles son? Pues son un cambur, banana, guineo o plátano, porque en diferentes países lo llaman de esa forma. Y también vamos a utilizar miel. Esto, señores, va a depender de la cantidad de cabello que usted tenga. Yo al principio pensé en usar la mitad de un plátano, de un cambur, pero resulta de que dije, mira, vamos a hacerlo completo y ya salimos de esto porque la verdad es que aquí hay bastante cabello. También agarré lo que es una cucharada de miel. Esto, obviamente, el plátano trata de aplastarlo y hacerlo un puré. Y obviamente ya mezclas con esto la miel y bueno, obviamente te va a salir esta pequeña mezcla que yo les estoy mostrando aquí. Obviamente luego de eso nos lo aplicamos en todo nuestro cabello. Yo traté de triturar un poco más lo que eran los trocitos de cambur que me quedaban en el cabello. Traté de impregnar el cabello bastante con eso y bueno, eso fue lo que traté, pero la verdad es que no fue nada fácil. Pero bueno, todo esto te lo aplicas en el cabello y te lo dejas durante media hora o más. Ya eso depende de cada quien. Yo realmente me lo dejé mucho más de la media hora. Luego de que yo digo, bueno, ya pasó la media hora, ya es hora de quitarme esto, voy a mi baño, mi ducha y empiezo a echarme bastante agua para que vaya saliendo. Yo les voy a dar un consejo antes de seguir con la historia. Cuando usted vaya a hacer esto, si es que lo va a hacer, usted agarra el plátano y tritúrelo en una licuadora o con un mixer de forma tal que no quede nada de trocitos. Trocitos, nada. Si puede licuar, colarlo, usted también lo congela. Porque señores, esto me salían muchísimos trocitos y mucho y mucho, mientras más te lavabas más salía y tal y cual. Pero aún después de yo ponerme mi acondicionador normal, porque ya después de esto tú te lavas, te quitas todo esto y te pones tu acondicionador normal y sigues con todo lo que usas normalmente. No terminaban de salir. Y como yo tengo mucho cabello, pues yo me estaba quitando incluso el acondicionador y todavía tenía. Y me estaba peinando y todavía tenía. Es que duré más de una hora en la regadera, lavándome el cabello, quitándome los trocitos de plátano, porque yo no sé, eso se multiplicó por mil, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, esto es una mascarilla que fortalece el cabello. Pues yo voy a decir que sí, que fortalece el cabello. Pero también dice que es una mascarilla que es hidratante y yo ahí difiero un poco porque yo no noté la hidratación tan espectacular en mi cabello. De hecho, me tuve que poner dos mascarillas pues para tratar de obtener la hidratación que siempre obtengo. Este es el resultado, señores, ya yo llevo. Fue antes de ayer que me lavé el cabello. Como ustedes pueden ver, que sí da brillo, sí. Que sí, el cabello lo siento más fuerte, sí. Es verdad que está suave, pero no tiene la hidratación de siempre. Que fortalece, eso sí. Yo tengo, de hecho, mascarillas, acondicionadores que me pongo que no me aportan absolutamente nada de hidratación, pero sí me fortalecen el cabello. Entonces, yo recomiendo esta mascarilla netamente para que quieras fortalecer tu cabello. Para hidratación no la recomiendo, a pesar de que tiene miel. Y es verdad que cuando me estaba quitando todo esto, yo decía, ah, bueno, sí, hidratado está, pero era por la miel. Ya después, yo digo que quizás fue también el hecho de tener que echarme tantas aguas para quitarme los pedacitos del cambur. No, quizás fue eso, pero la hidratación fabulosa que promete, no. La fortaleza, sí. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Cuéntenme si tienen alguna carencia en su cabello, que digan, mira, yo quiero una mascarilla, qué sé yo, para la caída. Quiero una mascarilla, qué sé yo, para que me dé volumen. Déjenme todo eso en los comentarios y también mascarillas faciales, aunque yo voy a seguir grabando este tipo de videos porque realmente me gusta, pero ustedes me dejan en los comentarios qué desean ver en el canal. Manitas arriba si les gustó este video. Señores, recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.